hola hola a todos cómo están bienvenidos una vez más a dibujar y crear esta vez estaremos dibujando a norman riduz del juego de stranding estoy viendo una imagen es una imagen del arte conceptual del juego pero entonces la idea de este ejercicio es poder ver esas partes geométricas hemos estado hablando las figuras geométricas que es súper necesaria necesario aprenderlo para poder llegar a un nivel a un nivel importante es un fundamento súper importante si no no vamos a poder avanzar en la anatomía ni en muchas cosas del dibujo entonces lo que quise hacer fue obviamente basándome en esa imagen de referencia pero no estoy copiando exactamente yo que me estoy pasando y comienzo como a dibujar pero analizando todas las partes geométricas analizando las formas toda esa parte no y para aquellos que están interesados en dedicarse pues al arte en términos estudios de arte y en los que les gusta la parte de producto de los robots de las máquinas toda esa parte industrial o sea hay bastante trabajo en esa parte es súper 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 chévere pero hay que aprender muchísimo o sea ahí sí hay que denominar bueno en todo el arte que hay buena lo que son las figuras geométricas y todo eso pero más que todo en esa parte industrial y todo eso aparte pues de las referencias que es ilustrarse muchísimo con maquinaria con instrumentos electrónicos con todas esas formas de todas esas piezas electrónicas no entonces bueno que hice en este vídeo muchachos bueno este vídeo va rápido obviamente muchos dirán pero es que allí no aprendo nada porque es que el vídeo va rápido lógicamente bueno entonces estoy haciendo algo para solucionar eso obviamente muchos muchos quieren ver el resultado final el dibujo quieren ver el time lapse quieren ver este vídeo rápido entonces estoy haciendo este vídeo rápido que no lo estoy haciendo ni tan rápido porque tomó es un vídeo de 10 minutos o sea que tampoco es tan rápido para que se alcance a apreciar más o menos el proceso y mañana subiré un vídeo de una primer parte que será toda esta parte esta parte está moviendo aquí que es el encajado el bosquejo porque lo voy a hacer en tiempo real es un vídeo más o menos de 40 minutos de 35 minutos en tiempo real para aquellos que les interesa esta parte de ver esta parte del bosquejo como encajar todas las piezas es la parte más importante y en un segundo vídeo que lo pondré pasado mañana si dios quiere será este proceso que estamos viendo en este momento el proceso de renderizado para todos aquellos que quieren ver el proceso de renderizado en tiempo real que bueno este proceso de pronto lo cortará un poquito antes pero con las primeras con la primera media hora es más que suficiente para saber cómo render hizo porque el renderizar es un poco más toma más tiempo ok entonces ese también estaré subiendo lo entonces son tres partes este vídeo voy a comenzar a hacer unos vídeos así pues cuando lo hagamos a modo tutorial porque la idea es aprender la idea es practicar ideas que ustedes aprendan esta parte es complicada esta cara está esta máscara tiene muchos elementos es un poco complicada pero entonces van a poder ver en tiempo real como abordo yo esa imagen así así pues una imagen compleja tengan en cuenta también que bueno yo no soy experto en estas figuras geométricas también estoy aprendiendo como ustedes también estoy pero más o menos las entiendo entonces más o menos me puedo defender y esa es la parte que más se le complica a todos según los los emails que me mandan lo que yo veo en las personas que dibujan está la parte más complicada saber entender estas figuras y expresarlas dibujarlas esa es la parte más difícil y es un fundamento pues digamos que es un fundamento si es un fundamento como se dice o sea sin eso no vas a poder avanzar en el mundo del arte sabes es importantísimo ya y entonces por eso yo he hecho muchos tutoriales acerca del tema y sigo haciéndolo porque es necesario muchachos en cuanto al juego hombre este juego es espectacular es una cosa increíble el arte conceptual es realmente maravilloso recibió muchas críticas de juego ha recibido aunque ahora lo están alabando es que el juego es fantástico igual al metal gear solid son juegos fantásticos no sé qué le pasa a los chicos hoy día tenemos mucho juego basura en la cabeza o tal vez porque estos juegos están adelantados a nuestro tiempo no entonces ahorita no se comprende y la gente quiere juegos no sé ver juegos como a veces como bastante tontos pero así no te gusta este juego o sea la gente no debería decir que juego es malo no el juego es una obra de arte el arte conceptual es espectacular el movimiento los personajes es espectacular el diseño de los niveles es espectacular las texturas la imagen el juego es fantástico aquí tú no ves muñecos flotando en el aire como en halo no ves enemigos atacando y mirando para atrás están mirando al otro y te están atacando a ti o sea son horribles esos juegos no esto es un juego bien hecho como el metal gear solid son juegos excelentes un nivel técnico de la más alta calidad entonces yo por eso digo el juego no es malo que no te guste es otro cuento pero no es malo o sea no no deben decir que malo porque el nivel técnico es muy alto muy alto entonces el juego es realmente fantástico a mí en lo personal me gusta ese tipo de juegos ver sentirme como en esa realidad y como transportarme un mundo a mí me gusta a mí me gusta pero digamos que yo no digo que sea bueno porque por eso porque realmente no lo jugado tampoco entonces digamos que me parece bueno es por por el nivel gráfico porque yo sí estoy jugando el metal gear solid lo jugué pero no me lo he terminado pero sí lo jugué mucho tiempo y a mí el metal gear solid me parece un juego genial que todos los que no se lo juegan pues se están perdiendo en un gran gran juego y que se consigue súper barato para la playstation entonces están perdiendo un súper juego que consigue súper barato entonces empecé también entonces listo muchachos esa es la idea y esto hace parte esto esto es un vídeo aparte pero tómenlo como como un vídeo tutorial de toda esa parte diseño de personajes la idea con este curso de diseño de personajes es que lleguemos a dominar la figura humana lleguemos a dominar bien la anatomía podamos crear un cuerpo bueno un personaje una persona y podemos comenzar a vestirlo colocarle ropa colocando instrumentos colocarle armas colocarle cosas encima hasta ese nivel queremos llegar yo creo que esta primera parte este vídeo curso que estamos viendo que es anatomía para superhéroes lo voy a dejar hasta allí en la parte de anatomía en la parte de anatomía hasta ahí lo voy a dejar pero luego comenzaremos otro que será el diseño de personajes ya tomando todas esas bases que vimos en el anatomía para superhéroes bueno se llaman anatomía para superhéroes pero nos sirven porque todo vamos a aprender a dibujar el cuerpo son lo importante eso va a ser complemento para lo que vamos a pasar después que va a ser diseño de personajes ahí vamos a profundizar un poco más pero ya sabiendo hacer el cuerpo poder vestir personajes y todo recuerden que solamente con esa parte usted ya se pueden defender en la industria solamente con saber hacer un bien un cuerpo de frente un cuerpo de visto de espaldas un cuerpo visto de perfil darle un poquito de movimiento y poder vestirlo así porque así se presentan los los portafolios para para los diseños de personajes son eso es un personaje en todas las vistas y luego vestirlo a partir de esa de esa de ese aprendizaje de lo que es la anatomía del cuerpo humano también pasamos a lo que a crear criaturas también va a ser la misma base hacer las criaturas humanoides en diferentes vistas y sólo con eso ustedes ya pueden diseñar personajes para la industria para videojuegos para muchas cosas y sólo con con ese aprendizaje ya nos podemos defender en la industria hay un hay mucho trabajo en esa parte y es solamente diseñando personas diseñando personas y ahí creando las fichas no creando esas fichas así con todas las vistas y con con diferentes vestidos con diferentes armaduras y eso es entonces en esto es lo que quiero que lleguemos y o sea estoy muy ansioso de que de aquí el canal salgan varios ya con ese conocimiento bastante avanzado y que realmente podamos llegar a un nivel avanzadito lo podemos entender y podemos superar todas estas barreras del aprendizaje todas estas dificultades que realmente son un desafío pero que que me sentiría muy muy bien saber que muchos de ustedes han podido avanzar y hemos podido pues lograr esa de esa meta entonces vamos a seguir adelante con eso y recuerden que todos los próximos dos vídeos el próximo será toda esta parte del bosquejo como lo hice en tiempo real y la siguiente parte será toda esta parte del renderizado como 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 comencé a renderizar en tiempo real entonces hay algo algunas cositas y obviamente estoy aprendiendo a renderizar a comer un mejor estilo y todo pero aquí me estoy defendiendo como pueda defendiéndome pues muy empíricamente no entonces ya después vamos a ver cómo cómo hacerlo de una mejor manera y cómo colocarle más estilo a los dibujos y aprender ciertos elementos de render que ayudan a ver las imágenes mucho mejores entonces para eso vamos a analizar otros artistas y todo eso y vamos a tratar de explicar todos esos elementos que lo hacen a ellos mejor y es un estudio entonces bueno de todos modos ya se me acortó el tiempo muchachos se acabó el vídeo les agradezco muchísimo por acompañarme espero que les haya gustado muchísimo este proceso de los comentarios que es en la parte de abajo por favor y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal!